Vamos a hablar, para iniciar el día de hoy, de un tema muy controversial que se dio casualmente el fin de semana en torno a un niño. En un partido de fútbol de niños de 10 años que participan nada más y nada menos que en una fut, un torneo como de primera división nada más que para la niñez, unos padres le rindieron de algún modo una serie de palabras irrespetuosas al equipo contrario y casualmente es o le sucedió al niño Michael McDonnell Porras. Conozco muy bien a su padre, don Jasper, y conozco bastante bien a su familia y les puedo decir que son personas que han estado siempre comprometidas con el fútbol y también, por supuesto, en que en la cancha se manifieste eso de la mejor manera, haciéndolo lealmente. Creemos en esta semana en el 15 que este tipo de violencia sistemática que a veces se da entre las aficiones y que a estas edades padres de familia no den ejemplo bueno del fair play, demuestra perfectamente que es una gran discusión de una Costa Rica violenta. Por eso hemos traído hoy en la mañana casualmente a una persona, voz autorizada para que converse sobre eso. Y antes les doy a ambos el buenos días, Margarita y don Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, muchas gracias a quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy. Don Mariano, es altamente preocupante que a esas edades los padres que deben de ir a disfrutar un partido de fútbol de inmediato le griten palabras ofensivas a un niño de 10 años. Según informa el árbitro de ese partido, las palabras fueron lo suficientemente fuertes para que las relacionemos con discriminación, pero además de un total irrespeto a los derechos humanos de un niño que apenas está haciendo sus primeras armas. Claro, hoy en día eso suena muy fuerte y lo que voy a decir tal vez sea también fuerte. Hoy en día no suena fuerte, pero lamentablemente es algo a lo que venimos acostumbrados toda la vida, en el sentido de que en un partido de fútbol no solamente se legitima este tipo de vocabulario, esta forma de expresarse, sino que la misma estructura en la que las personas han venido creciendo desde que aprenden a jugar fútbol, desde que los niños están jugando, digo niños porque luego las niñas comienzan a jugar y tal vez es diferente, pero ha sido un tema masculino en el que una jerga que tiende a ser descalificativa de todo lo femenino, incluso utilizar este tipo de calificativos es la forma de estimular a que un hombre juegue mejor o a criticarlo y hacerle ver que está jugando mal. Entonces, lamentablemente lo que estamos viendo ahora es algo que muy probablemente se ve todos los días en cualquier cancha, en un juego que se presume masculino y aquí tal vez la diferencia es de que los adultos están de alguna manera no solo modelando, sino que actuando como funcionan en su mundo adulto y yo creo que se junta otra cosa, no solamente verlo desde un punto de vista donde hay una descalificación al otro género, con todas las implicaciones que esto tiene, sino también la actitud usual que los adultos hemos mantenido hacia la infancia, los niños y las niñas siempre han sido objetos vulnerables, son objetos disponibles que en aras de educarlos y criarlos, los adultos usualmente asumimos posturas no solo de dominio, sino de decidir qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene y en ese sentido también la infancia muchas veces crece al calor o bajo la sombra de actitudes violentas o conductas violentas. Margarita. Sí, aquí, digámoslo con todas las letras, fue extremadamente racista, ¿verdad? O sea, los insultos que se le profieren a este niño son racistas, tienen que ver con su color de piel, ¿sí? Y esto tiene que ver con un país que no se ha dado cuenta o no ha querido asumir el profundo racismo que tiene en muchas instancias, si no pensemos en cómo utilizamos muchas veces palabras relacionadas con la racialidad para insultar a las personas, ¿verdad? Un montón de connotaciones negativas que se le da a la palabra negro, ¿verdad? O sea, mercado negro, es un día negro, ¿verdad? Y todo esto va reforzando esta cultura. Como bien dice Mariano, además hay un proceso de modelaje ahí, ¿verdad? Entonces, esos padres y madres de familia llegan a colocar eso en la cancha, pero además tiene que ver con esa forma en que se enseña que el deporte es guerra y que la única posibilidad ahí es la negación de ese otro o de esa otra, ¿verdad? Entonces, yo llego ahí al estadio a descargar las frustraciones cotidianas que yo tengo de otros espacios y hacerlo, y la manera de hacerlo es negando la existencia de ese otro, buscando insultarlo. Y dice mucho de una sociedad qué es lo que considera una sociedad insultante. Entonces, ¿cómo insulto yo a ese otro? Tildándolo de femenino, tildándolo de mujer y en este caso, tildándolo de negro, ¿verdad? Me parece muy preocupante. Ojalá las autoridades tomen medidas más allá del incidente concreto, porque ya hemos visto en otros estadios y en otros países que se toman medidas muy fuertes cuando la afición tiene este tipo de posturas. Dos cosas. Para poner en contexto, para las personas que recién toman el programa esta semana en el 15, estamos hablando casualmente del incidente del fin de semana de un partido de una FUD entre Ligas Menores Elite, Liga Deportiva La Juelencia y Deportivo Sapriz, donde la afición saprizista, supuestamente, de acuerdo a un informe arbitral, le confiere una serie de epítetos al jugador Michael McDonnell Porras, donde no solamente le irrespeta como niño, sino también le refiere con dos palabras que creo que es muy importante y Margarita lo dice. Es una barbaridad. Una, maricón, y la otra palabra que utilizan tiene que ver con ese aspecto discriminatorio como calidad humana que tiene en este aspecto, refiriéndose a él como negro. ¿Qué responsabilidades, don Mariano, tienen los padres de familia? Porque he hecho averiguaciones al respecto, el presidente del Deportivo Sapriz se pidió disculpas, pero parece que no ha pasado nada con ese núcleo familiar que parece que hubo encerrón el lunes y no se han tomado decisiones en torno a las personas que en este caso gritaron. Y lo peor es que el árbitro dijo que los tenía identificados. Bueno, obviamente, ante todo, lo primero es una gran responsabilidad moral y ética, ¿verdad? Este, como figuras de cuido, como figuras parentales, no solo ante los niños, sino ante todo el público que estaba ahí presente, ¿verdad? Legalmente, sinceramente, no sé qué tipo de responsabilidad no creo que haya, ¿verdad? Este, no, que en ese sentido haya una legislación, pero me parece que eso no es que sea lo menos. Es ambigua la legislación, según las averigaciones que dice. Inclusive, para que puedan, digamos, lesionarse económicamente esos equipos, pasan por cuatro llamadas de atención. Entonces, para que usted vea cómo, como decía Margarita, creo, y es parte de lo que vendríamos a potenciar hoy, es cómo esas cosas pasan inadvertidas. Y usted lo decía al inicio, y creo que tal vez la audiencia debería reflexionar en torno a eso. Pasa todos los días en los partidos de fútbol a nivel nacional. Bueno, esta, ahora que Margarita lo puntualizaba, es que a mí me quedó resonando más el insulto homofóbico, pero se juntan dos grandes elementos que se usan, lamentablemente, no solo, o sea, que son dos aspectos en nuestra realidad que muestran a donde se refleja la violencia, que es el género, que es la etnia, ¿verdad? Y en este caso confluyen, y además, por eso decía yo, un tercer elemento, un niño, ¿verdad? Un menor de edad. En ese sentido, a ver, que más allá de lo deplorable que es el acto en sí, me parece que sí debe llamar la atención a cuántos otros eventos o situaciones en lo cotidiano nosotros normalizamos este tipo, no solo de vocabulario, sino lo que refleja, lo que simboliza este vocabulario, es como yo veo a los otros. Porque hay otro elemento ahí interesante, que sencillamente, yo diría, vemos a escala, en un escenario infantil, lo que nosotros los adultos hacemos también, ¿verdad? Que para identificarnos nosotros como miembros de, en este caso, un equipo X, ¿verdad? Lo que me sirve es poner distancia en el otro y señalarle las diferencias al otro, ¿verdad? O sea, plantear cuáles son las diferencias y en esa medida yo me afianzo. Y si lo sumamos a que, pues en este deporte, que además de deporte, tiene toda una connotación de negocio y de consumo, ¿verdad? Que es el fútbol. El aspecto competitivo es lo que se resalta. Entonces, la posibilidad de un espacio deportivo donde los muchachos estén compartiendo entre ellos, aprendiendo a jugar cooperativamente, sus familias estén apoyando, se torna completamente en el mismo escenario que nosotros probablemente vemos todos los domingos cuando la gente está observando un partido público. En el ámbito psicológico, ¿será que los padres de familia pierden la perspectiva de que son niños? Pues, a ver, le puedo decir por la experiencia, no solo en la parte académica, sino también en la clínica, de que usualmente los adultos no andamos tan pendientes de que los niños son niños, ¿verdad? Los niños y las niñas están ahí con nosotros en medio de todo, ¿no? Entonces, claro que por supuesto no hay una claridad y al asumir que estos espacios colectivos en los que todos estamos, somos uno. Y a los niños y a las niñas los participamos, claro, indebidamente, de conductas, de modelajes, de un ambiente que no necesariamente es el más sano. Y ¿sabes qué es lo que es Margarita? Que en estos casos, tal vez todos pasan inadvertidos, inclusive en canchas abiertas. Y en este día, creo que sábado o domingo que sucedió esto, tal vez es de recalcar que se da a la luz pública porque es el hermano de un jugador también de Liga Deportiva de la Juvencia en primera edición, que es Jonathan McDonald, que también ha sufrido momentos difíciles alrededor de lo que significa practicar el fútbol profesionalmente. Pero bueno, ¿qué hubiese pasado si le pasa a Matías Mora, digamos, que es mi hijo, por ejemplo, que fue a fútbol también? Entonces, creo que en estos tiempos también habría como que darle coco, no solamente a tomar conciencia de esa salud mental de los padres que van a apreciar el fútbol. Margarita. Sí, yo pienso que aquí es importante entender que no estamos en un punto donde la sanción social baste para regular estos comportamientos. Y por eso es que sería necesario introducir normativa, introducir legislación que vaya cambiando las prácticas culturales. Es que aquí la idea no es la norma de la norma, es ir cambiando estas prácticas culturales. Esta semana que pasó también se dio un incidente entre el Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas, ¿verdad? Nuevamente estamos hablando de chicos y chicas menores de edad, pero de personas adultas que no asumen su responsabilidad. Se da una violencia muy fuerte de los muchachos del Liceo de Costa Rica hacia las chicas del Colegio de Señoritas y ¿por qué? Porque ellos se sienten retados en su posición de poder. Entonces, muy importante entender que las personas adultas tenemos una responsabilidad, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad. Es completamente indebido y además es una barbaridad que estos padres de familia lleguen más bien a modelarle ese tipo de conductas, porque esto que le gritaron a este chico lo vamos a ver a otros de esos chicos gritándose lo demás a sus compañeros y sintiendo que esto es una conducta permitida. Entonces, a mí me parece fundamental el cambio cultural de manera que sea absolutamente inaceptable este tipo de violencia hacia los otros y hay que modelar. El fair play es relativamente reciente dentro de la cultura del fútbol y yo creo que hace falta todavía transformar mucho más esa cultura de manera que el deporte no sea un lugar de violencia. Margarita, pero debe haber consecuencias. Por supuesto, es que sin consecuencias no hay manera de transformar esa cultura. Si yo ejerzo violencia contra vos y no enfrento ninguna consecuencia por ello, ni sanción moral, ni sanción social, ni legal, ni económica, ni de ningún tipo, ¿qué es lo que va a hacer que yo deje de ejercer esa violencia contra vos? Nada. Es que mira qué fuerte, no se trata solamente de que nosotros pensemos en que la factura hay que aparecerse al equipo, o sea, no solamente que ese equipo pague económicamente o inclusive en este caso que le contaba yo en primera división, cuando hay una cuarta llamada de atención, el equipo podría descender hasta segunda división, para que tengan ustedes un ejemplo de cómo esto verdaderamente es castigado. Pero no solamente basta con eso, deberían de llevarlo hasta las últimas consecuencias. En el caso de las declaraciones del presidente del Deportivo Zapriza no se pueden quedar en el papel. Debería verdaderamente hacer un ejemplo de rectificación, mostrándolo públicamente con los padres de familia que cometieron este irrespeto a un niño de 10 años. Es una agresión. En lo que estaban planteando yo estaba tratando como de entender, bueno, que otras cosas, además de una normativización, una legislación al respecto, culturalmente es necesario también trabajar, ¿verdad? Y es el lugar, yo creo Margarita lo retrataba también con el otro evento, como en espacios públicos, en espacios compartidos, masivos, ¿qué consideraciones hay para la población menor de edad? Don Mariano, es que el niño lloró y detuvieron el partido. No. Es que, vean, vean las cosas. Sí, sí, claro, claro. Ahora, no seguí esta otra noticia del tema del desfile, pero de nuevo, lamentablemente, uno no tiene que ir a un desfile para presenciar esas escenas, ¿verdad? Suceden en cualquier momento, en cualquier esquina, y las personas usualmente se comportan de una manera diferente. El ejemplo es igual al que dice Margarita, porque no eran los jóvenes del liceo, eran personas egresadas, graduadas ya, digamos, egresadas del centro. Y que además hay unas fotografías que han estado circulando donde esas personas también tomaban licor en ese desfile. Así que, bueno, es tremendo alboroto, ¿verdad? Sí, entonces yo quisiera puntualizar que es importante que en este cambio cultural nosotros reflexionemos, bueno, en eventos masivos, en eventos de este tipo, qué trato y qué lugar le damos a los niños, a las niñas y a los jóvenes, ¿verdad? Porque asumimos que están ahí, están acostumbrados, pueden oír, no importa que se les modele todo este comportamiento, ¿verdad? Y sin ninguna consecuencia. Me quisiera quedar con las palabras de don Mariano en ese sentido. Al final, en el trabajo que hacemos cotidiano, somos productos culturales. Y sumo las palabras de Margarita, si esos padres de familia rinden improperios hacia un niño, imagínense qué va a pasar con esos niños cuando practiquen el fútbol profesionalmente. Un abrazo solidario a la familia de Jasper McDonnell y, por supuesto, a su hijo Michael, que sufrió y que fue en un partido de niños de 10 años, detenido el partido por minutos por un irrespeto de un adulto en la cancha, donde se supone que se debe practicar un fútbol alegremente. Por eso recuerdo hoy otra vez a las mujeres que estuvieron con nosotros aquí esta semana en el 15 y hablaron de la diferencia del juego en el caso específico del fútbol femenino, donde el fair play reina casi por siempre.